Una de las grandes más grandes de la academia, José Luis. Gracias por ver el video. Y ahora estoy muy, pero muy contenta que me visiten aquí en Electricizate. De verdad, muchas gracias. Esta canción que todo el mundo conoce, pero por favor, usted presentenla. Es un gran éxito y muchas gracias por venir. Gracias, esperamos que les guste la canción. Esperamos que compren el disco de Amor en custodia que está cada vez en mejor la novela. Y esta canción es sin vosotros con Dios. ¿Y de verdad? ¡Sí, qué bonito está el diablo, tejo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!